El doctor Marcelo Saleme Murad es abogado, especialista en Derecho Tributario y asesor de empresas también, a quien le agradecemos la presencia hoy acá en el programa. ¿Cómo andás Marcelo? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bueno, bien, por suerte, gracias por venir. Gracias a vos. Nos vas a ayudar a entender, si podés y si nos haces el favor, qué es lo que falta decir del RIGI. Este régimen que ya en el título suena muy interesante porque es de incentivo a grandes emprendimientos, que fija algunos temas que han sido, bueno, más que discutidos, y eso está bien y está bueno que suceda porque deja las claras en todo caso de qué se trata en ambas cáparas, en senadores y en diputados. Pero, digo, el cronómetro se prende después de la aprobación de la ley bases y empieza a correr el tiempo para que las empresas vengan a invertir. Esto claramente parece una herramienta interesante, algo que puede llegar a seducir a los grandes capitales, en un marco de un país que también da señales en lo contrario, en lo que es la cosa cotidiana. Y decíamos fuera de micrófono, bueno, ¿hasta qué punto una empresa quiere venir o no quiere venir, por más que tenga todas las leyes a favor a la Argentina? Bueno, ¿el RIA ayuda? Bueno, hay mucho para decir. En principio no nos vamos a convertir en un paraíso fiscal. Eso es bueno. Claro, es decir, es una ley que propone una cierta normalidad, nada más. Es decir, ¿quién va a venir a la Argentina por esta ley? No van a venir por la ley, van a venir por las posibilidades que acá tengan de desarrollar algo que en otra parte del mundo no tengan, ¿por qué? Porque en principio, en materia impositiva, si bien para nosotros parece algo súper maravilloso, en otras partes del mundo es lo más normal y hasta te diría que caro. Porque, por ejemplo, un 25% de impuesto a las ganancias, que sería el tope que pone el RIGI para las empresas que vengan, no es ninguna cosa extraordinaria. Tampoco es nada extraordinario que se le permita a las empresas hacer remesas de sus dividendos, ni que se le permita libre acceso a las divisas, que son ventajas que propone el RIGI, ni tampoco adelantos acelerados de amortizaciones, que son todas ventajas. ¿Por qué digo esto? Porque eso pasa en cualquier país normal del mundo. Claro, sería normalizar, tomo tu palabra normal, sería normalizar lo que era una situación económica y de negocios totalmente particular, por decirlo, por ser benévolos. Claro, porque nosotros tenemos una intrincada red de normas tributarias y de otra índole que hacen que se castigue la producción. Entonces, en principio, ¿es positivo? Sí, es muy positivo, que trata de mantener una estabilidad jurídica, económica y cambiaria por 30 años para las empresas que se acojan al régimen. Recordemos también que no es solamente para empresas extranjeras, es para empresas nacionales, o sea, no hace diferencia. Habla así del monto del capital. El monto, el monto mínimo que puede ser de 200 millones o que la reglamentación que se dicte lo puede llevar a ese monto mínimo según una empresa, según una actividad, hasta 900 millones. Y en el caso de las exportadoras, hasta 1.000 millones o más de 1.000 millones de dólares. Entonces, la inversión es interesantísima. Por otro lado, ¿por qué nos va a beneficiar? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, se les exige que utilicen por lo menos un 20% de proveedores nacionales. Esta también fue una gran discusión, ¿no? Porque estaba la idea de que con la implementación del RIGI iban a ser perjudicados por lo menos los más pequeños en esta materia, que no podían quizás convertirse en proveedores de los grandes emprendimientos. Bueno, no los perjudica. A lo sumo no pueden ser muchos de ellos, pero otros sí. Es como si hoy viniera. Vamos a suponer que hoy viene, así como tenemos una planta automotriz que acaba de invertir casi 600 o más de 600 millones de dólares para producir un nuevo modelo acá en Pacheco, vamos a suponer que viene otra automotriz y dice, bueno, yo voy a hacer el auto eléctrico e invierto 1.000 millones de dólares. ¿En qué perjudica al resto de la industria? En nada. Entonces, que nosotros hagamos un régimen que sea creíble ante el mundo no perjudica en nada a los argentinos. A lo sumo es el erario público, el fisco, el que resigna algún recurso que ilegítimamente hoy está recaudando. Porque recordemos algo. No recaudemos nada. No recaudemos más. No recaudemos más. Es hora de empezar a aflojar. Recordemos que todo el sistema tributario argentino es un desquicio. Es una... Yo siempre lo grafico, ¿sabés cómo, Marcelo? Como una suerte de montaña de palitos chinos. ¿Te acordás del juego de los palitos chinos? Sí. Me sirve aparte para graficar el sistema tributario y también para graficar el sistema de los planes asistenciales. Porque donde vos tocas uno, se te puede caer la montaña. Está tan desarmado todo y tan poco coordinado. Esto, ¿qué pasa con los planes sociales? Que una persona recibe más de un plan por varias razones y que termina siendo inentendible. Lo mismo pasa con los impuestos. Un pyme paga impuestos por todos lados y paga hasta dos, tres veces. Y compite con otros que están absolutamente en la economía informal. Ah, no, olvídate. Entonces, tu principal competidor no va a ser el que viene e invierte en los 200 millones y está absolutamente controlado. Tu principal competidor siempre es el que evade. Sí. Porque ese, siendo desleal con la competencia, obtiene una ventaja a la que vos no podés hacer. La economía informal. La economía informal. Pero, por otro lado, debemos decir que hay muchos empresarios que si no evaden, es sabido que no subsisten. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos un sistema... Sobre todo los pequeños y medianos. Nosotros tenemos un sistema tributario que está totalmente fuera de la ley. Fuera de lo que dice la ley, fuera de lo que establece la jurisprudencia de la Corte. ¿El sistema tributario? Todo el sistema. Empezando porque tenemos coparticipación federal de impuestos con una ley que debió haber sido sustituida y no lo fue. Sí. Que no es el sistema originario de la Constitución, que tiene un gran componente de discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que no estaba previsto en un sistema federal como es el argentino. O sea que la Constitución dice algo que la ley que reglamenta el ejercicio de ese artículo constitucional contradice. Es así. La Constitución no establece la coparticipación. Hablo de la Constitución de 1853. En la década de 1930 se dicta la primera norma que es un antecedente de la coparticipación, que es el impuesto sobre los réditos, que era un impuesto de emergencia. Bien. Un impuesto de emergencia que sigue hasta el día de hoy. Como todas las emergencias. Claro. No se termina nunca para el Estado. Eso sí, para el ciudadano parece que no hay emergencia. Sí. Todas las emergencias son del Estado. El ciudadano nunca está en emergencia. Es algo raro lo que pasa en la Argentina. Sí. Porque el 50% de pobres son ciudadanos. No es el Estado que es pobre. Entonces, volviendo al tema. Empiezan con una ley de coparticipación que no está en la Constitución y que establece un régimen totalmente distinto desde la Constitución. Sí. Ahí empezamos a ser un país unitario. Hasta que viene en 1990 Domingo Cavallo, que en la convertibilidad se establecen porcentajes para la Nación y para la provincia por ley. Ley que luego en la Constitución de 1994 dice que se debe dictar una ley de coparticipación, pero no lo hace. Y estamos a 30 años y según la ley, en el 96 ya tendríamos que haber tenido la ley de coparticipación y no la tenemos. Es decir, que es todo un sistema al margen de la Constitución. ¿Verdad? Es un sistema al margen de la Constitución. Un datazo, porque uno de los elogios a la reforma constitucional y que se lo adjudica el peronismo es haber introducido dentro de la reforma un tema que ni el radicalismo ni el resto de los partidos tomaron en cuenta que era el tema del federalismo. Pero según lo que vos me decís... Patearon en contra del federalismo. O sea, si lo que quisieron hacer era federalismo, leyeron el libro equivocado. Es como si yo quisiera hacer capitalismo y prohíbo la propiedad privada. Más o menos eso han hecho. Una contradicción. ¿Por qué? Porque los recursos que se recaudan en las provincias... La Constitución establece dos tipos de impuestos, digamos, y quiénes los recaudan. ¿Y por cuánto tiempo puede ser? Sí. Perfecto. Pero la ley de coparticipación federal establece que los impuestos los recauda la nación y los reparte después. Dentro de los cuales tenés asignaciones específicas, fideicomisos, fondos que se disponen discrecionalmente, etcétera, 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 y termina diluyendo la independencia económica de las provincias. Y como dijo Alberti, sin presupuesto no hay gobierno. Entonces, no olvidemos que nuestra nación se llama también confederación argentina. Nadie parece acordarse. Entonces, si la nación tiene facultades para recaudar determinados impuestos, es por delegación de las provincias. Es decir, son estados preexistentes. Ahora bien, este sistema de coparticipación no estaba previsto en la Constitución y la nueva ley que debía dictarse según la Constitución del 94, no se dictó todavía. Entonces, estamos con un sistema absolutamente reñido con la Constitución. Eso debe quedar claro. En segundo lugar, las alícuotas de los impuestos en Argentina, además de la superposición impositiva que hay, las alícuotas son absolutamente confiscatorias. Por ejemplo, la Corte tiene dicho que más del 33%, si un impuesto con una alícuota de más del 33% es confiscatorio, y vos tenés ganancias al 35%, solo ganancias. Y si consideramos lo que se llama sumatoria de impuestos, tenés confiscatoriedad por sumatoria de alícuotas, como por ejemplo, entre IVA y ganancias, tenés el 54%. ¿Qué pasa cuando estos temas se judicializan? Porque vos decís que la Corte Suprema lo tiene dicho. Claro. Palabra máxima. Sucede lo siguiente. La Corte te va a responder, cuando me llegue el caso, lo resuelvo. ¿El caso concreto? Claro. La Corte no resuelve en abstracto. No, no, claro. Resuelve concretamente. ¿Qué hacen los políticos? Los políticos siguen cobrando, ¿por qué? Porque la resolución es para el caso concreto. Entonces, ¿qué te dicen? Si vos te sentís confiscado, anda a tribunales. Y la gente no va a tribunales. ¿Por qué? Porque no tiene la conciencia de defenderse de un impuesto en tribunales. Primero estaba el principio... Bueno, estamos hablando de temas netamente jurídicos, ¿no? No, a mí me interesa. Bueno, primero estaba el principio Solve. No va a ser la última vez que vengas, así que te vamos a explotar. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se desalentaba el litigio contra el Estado? Con el principio Solve et Repete. Usted paga y después repita. Claro. Mirá que injusto. Sí, sí, totalmente. ¿Qué deriva del hecho del príncipe? El hecho del príncipe de los administrativistas que dicen, el príncipe no se equivoca y sus actos no son judiciables. Mentira. Sí. Porque eso en un Estado democrático no puede existir. En una república no puede existir. Totalmente. Nadie está sobre la ley. Entonces, ¿qué sucede? Vos andás sumando los factores. Solve et Repete, es decir, tenés que pagar para repetir. Sí. Los juicios se resuelven a los 100 años. Conclusión, nadie le diga. No te conviene, claro. Hasta que empezamos a ver cómo hay empresarios que, con el cambio de algunas tendencias jurisprudenciales, ya empiezan a cuestionar los impuestos. Aunque sean puestos como escarnio, deberían ser puestos como ejemplo. Por ejemplo, el tema que hay con un empresario que cuestionó un, no quiero decir el nombre para que no se piense que tengo alguna parcialidad, que cuestionó un impuesto que caía sobre su industria. Él dijo, me hace inviable, sacó una medida cautelar y todo el mundo lo criticó. Porque si no paga impuesto. No, porque lo está cuestionando judicialmente. Debería ser un ejemplo él. Es decir, nosotros nos quedamos quietos frente a la injusticia del Estado. ¿Y qué viabilidad tuvo después esa medida cautelar? Bueno, la cautelar, acordate. La cautelar suspende el impuesto. Suspende el cobro del impuesto. Y ahí sigue su suerte, pero él está con, él está... Pudo seguir con su emprendimiento. Pudo seguir con la empresa y mientras tanto está cuestionando el fondo de la cuestión. Hasta que llegara a la Corte Suprema, la Corte dirá, si señor le cobra o no le cobra. Yo tengo planteos en este momento por impuestos ante la Corte. Claro, te iba a preguntar eso. ¿Hay casos? No, hay muchísimos casos. Está el Tribunal Fiscal de la Nación, en el medio, en fin, que se llama Tribunal Fiscal por una dependencia de Poder Ejecutivo, pero en definitiva. Es decir, ¿qué remedios tenés? Y tenés muchos y tenés que hacerlos valer. Volviendo al RIGI. Si yo te digo que es absolutamente confiscatoria una tasa de impuestos a las ganancias, al 35, más la sumatoria de ingresos brutos, que también te graba ganancias. Pero es tan injusto ingresos brutos, porque ingresos brutos te graba no solo tus ganancias, te graba los costos. Porque un impuesto sobre las ventas, volvés a pagar. Sobre eso, que volvés a pagar bienes personales. Es decir, lo que compraste después de pagar, ingresos brutos, ganancias, más todo el IVA acumulado que pagaste, te lo graban con bienes personales. Es decir, que la doble imposición acá no existe. Acá existe la triple, la cuádruple, la quíntuple imposición. Ni hablar del negocio en sí, porque quizás vos terminás cobrando esa factura por los impuestos que pagaste, y en el marco de la inflación, que ahora, bueno, no es tanta, pero que sí existe, terminás cobrando muchísimo menos de lo que es, y habiendo adelantado el pago de impuestos. Hay un estudio, supuesto, yo no tuve acceso a él, pero circula, que dice que si los argentinos pagamos todos los impuestos, se nos lleva el 105% de la renta. Es decir, que perdemos el capital, y es verdad. Te conviene tirar las mandarinas, como tiraban el otro día los productores. Lamentablemente, ¿no? Claro. Que mal en un mundo donde hay hambre. Entonces, el Estado se lleva nuestro esfuerzo. Ahora bien, viene una empresa y dice, yo voy a invertir mil millones de dólares para sacar gas. Nosotros no lo podemos sacar, necesitamos 30 mil millones de dólares, no tenemos la plata. Por poner un ejemplo, ¿por qué nos va a perjudicar que alguien venga e invierta en la Argentina? Si va a dar trabajo, si va a dar trabajo a las pymes, si va a comprar en la industria nacional, si va a proveer al mercado nacional, ¿por qué deberíamos preocuparnos a priori? No, a priori no cabe que nos preocupemos. Esperemos, si hay alguna conducta ilegal, tendremos los remedios legales necesarios para frenarla. Entonces, te decía del RIGI, el RIGI, ¿cuándo va a empezar a regir? Cuando se promulgue la ley, aunque la ley dice que si en 30 días no se promulga, lo mismo queda operativo el régimen. Y por otro lado, vos decías, ¿qué podés decir que no hayamos hablado ya? Ah, te puedo decir que acá hay un tema que se va a plantear con las provincias. ¿Por qué? Porque hay muchos que están diciendo esto se va a llevar los recursos de la provincia. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la provincia tiene que adherir para que el RIGI sea aplicable en esa provincia. Por otro lado, el RIGI, ¿qué es lo que concede? Concede ventajas en impuestos nacionales. Con lo cual, si la provincia adhiere, va a estar dando su ok a que también en materia de impuestos provinciales, la provincia no pueda variar la condición actual. Pero, si la provincia no adhiere, no se toca ningún impuesto, ningún tributo provincial. Yo me animo a decir, y con esto despido, aparte porque se nos viene la tanda, que muchas provincias van a terminar adhiriendo, y esto lo ves también en los votos, ¿no? Que muchos senadores votaron del peronismo. Por ejemplo, que el general vota en conjunto, en contra de este gobierno, el tema RIGI lo votaron a favor, quizás algunos, muchos en el anonimato, en función de que sus provincias claramente eran beneficiadas, particularmente las que tienen que ver con la minería o extracción de recursos. A ver, la provincia tiene que adherir. Puede adherir. Puede adherir, puede no adherir, o adherir con condiciones. Entonces dependerá de cada provincia. Entonces las provincias peronistas que tengan algún resquemor, pueden decir, señores, es una ley de adhesión que dictemos que tiene que ser en nuestros términos. Listo, se acabó el problema. Se acabó de solucionar el tema. Marcelo, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos, Pablo. Bueno, y te vamos a invitar otra vez porque por ahí te saqué de tema, pero a mí me interesó, y este programa es lo que me interesa a mí. ¿Entendés? Así que me vino bien que viniera. Marcelo Saleme Murada, abogado, especialista en Derecho Tributario y Asesoramiento de Empresas, estuvo acá en Tendencias. Vamos a una tanda, en un ratito ya volvemos. ¡Gracias!